muy buenas mis toros kawaii que tal estáis hoy estamos en una colaboración con franco el perro habla franquito el perrito habla se ha escuchado como un piano hablo otra vez di hola o algo por tu saludo ya está se ha oído completamente y un gameplay de fondo venga en línea pública vamos a jugar mon ust yudiscord exceso what the fuck no me deja pues ser el anfitrión confirmar no no me deja pues entonces vamos a tener que hacerlo la antigua usanza franquito el perrito porque no hablas no hablas casi nada franquito el perrito franquito el perrito porque no hablas pues vale voy a subir los los altavozos un poquito más ya y porque te peto los oídos cuando menos te los espera ahora mismo puedo gritar y te peto los oídos y ya te los estoy petando ahora xddddd mega xd gigante barra espacio slash what the fuck parezco una máquina procesando un millón de pero no sé qué quiero decir venga a ver si nos podemos unir ya vale nos saca porque está en la próxima ronda movistar a ver si no nos dejo unirnos a movistar si nos dejo unirnos a movistar a ver vamos a ponerlo solo podemos ponerlo en negro o sea ahora van a ser rajitas conmigo y me van a decir es el negro es el negro es el negro y no voy a morir un millón de veces pero da igual a ver franquito el perrito tú qué crees que va a pasar que voy a ganar o voy a perder voy a ganar o perder franquillo yo creo que voy a ganar porque soy otaku tripulante uff me creía que me iba a tocar impostor a ver a ver estoy jugando sin casco gente porque si no no se escucha franquito el perrito kawaito uff tengo miedo del rojo eh tengo un miedo extremo por el rojo que no es normal tarea completada perfecto han saboteado la luz franco quien crees que ha sido el de la luz dime puede ser cualquiera a ver si hay verde no se si hay verde o no han encontrado un cuerpo han montado la luz ya tan rápido donde info info que estaba solo movistar parece sospechoso eh movistar parece sospechoso movistar parece un muy buen sospechoso de verdad yo creo que si la verdad yo creo que si tu estas usando cascos no 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 te salgas de la llamada por favor no te salgas por favor no te salgas por favor tu los estas usando vale 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 se puede se puede hay probabilidad de que se pueda eh a ver si si se esta oyendo eso lo indico yo que se oye ehh venga e uh Vamos ya a jugar ¿Qué juego quiera que juegue? ¿Jugamos Minecraft? ¿Juego Minecraft? ¿Qué juego? Amon Ust, vale, vale Amon Ust, gente Con nosotros la peor colaboración del mundo Jamás creada Franco el perro X Tales clásico De verdad es la mejor colaboración Dos amarillos Bastante amarillentos, XD Y pues nada, espero que se esté Escuchando a flanco, que no se escuche Muy distorsionado Porque por los discos, pues eso Los dos otakos que no se bañan Con un juego dificilísimo Que te va a cabrear demasiado Que ocupa poco Espacio de todo Sí Public, a ver qué tal You disconnect from server You data exception Ocurre acceso denegado Sí Sí Somos muy otakus Más otakus Que los otakus X, de, X, de, X, de, 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 de Yo creo que los dos estamos en empate Los dos somos primeros En la guerra de los kawais Verdad Dije Verdad, pero ya ha ganado Sí, porque abandona Sí, porque abandona Vamos Seguramente Creo Por si eso pasa Estaría intenso, ¿no? Tomaría el lugar de su No, está Ya está en los 41 millones Creo que se lo puede pasar Puede pasar Creo que sí Creo que sí Puede, puede llegar a superarlo Si Si puede Puede ser ¿Dónde? ¿Dónde hay un directo? ¿Directo de quién? Mira qué Vale Y hola Soy Germán Vale, vale Bastante cerca La verdad Puede Llegar a superarlo Si se llega a esforzar demasiado Yo también Porque obviamente El canal ya está abandonado Como Fernanfloo Su canal está abandonado Pero tiene un canal secundario Que sube vídeos Pues muy pocos A lo mejor vuelve Porque en su último vídeo Lo menciona ¿Quién sabe? Sí Pero en su canal de juegos Dijo que a lo mejor vuelve Puede que vuelva Puede que vuelva Eso Eso sí hay un milagro Estoy jugando A mon Ust Y he matado Y he matado Mucha gente Porque soy el imposto Es mentira Estoy jugando Geometry Dash Es mentira Estoy jugando ahí Al Geometry Dash Pero ahora mismo Me pongo Porque ocurre A ver Vamos a ponernos El nombre Tiles ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Que qué dije de qué? ¿Que qué dije de qué? ¿Qué? El Rubius OMG El Rubius OMG Sí, ya lo mencionaste En un vídeo Ya lo mencionaste en un vídeo Fernanfloo 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 No sé por qué se retiró ¿Por qué crees que se ha retirado? Pues Me quedé calvo Literalmente Ahora esa expresión Ahora esa expresión Pues se ha quedado Realistamente Pero porque se me saca De la partida Automáticamente En el amor Ust No entiendo Juego Minecraft Voy a jugar Sonic CD Voy a jugar Sonic CD A ver Qué tal me va Con el jefe final A mí sí En los mapas Yo A veces Yo me quedé Atrancado En la carrera De Metal Sonic Y creo que Me lo llegué A desistir ¿No? Sí Yo también Me lo he pasado A mí me costó Unos cien intentos A mí Me costó Creo que Empezar partida Empezar partida Vamos a jugar Metallic Madness Venga El último nivel Que sufrí ¿Quieres que sufra Con el Metallic Madness 3? Porque voy a sufrir De lo más lindo Porque este El jefe final Ya O sea Prepárate Lo lindo Porque aquí Se viene salseo Voy a morir Un millón de veces Salseo Del bueno Salseo Del sano Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Es que tú Quieres que ser Si eres el centro De la atracción De la colaboración Perdí mi anillo Perdí mi anillo Uff La parte difícil Vale Ya me acuerdo de esto Me acuerdo de esto Me acuerdo de esto Uff 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 No No La parte en la Que tengo que ir Por Unas piezas Que se caen Y es un fondo Marrón Sí A mí tampoco Es que este es El nivel fin Ahora imagínate Las vidas Que me debe de costar El nivel fin Ya con el jefe Incluido Y todo Se viene salseo Salseo No el sano Salseo Del bueno Del saludable ¿Qué? El Sonic Force Este de De dedo Este de carrera Quizás No voy a prometer nada Pero quizás Mañana Quizás No estoy seguro Quizás Y este anuncio Que no se va Nunca Nunca No lo sé Aquí ahora se va Perfecto Es el primer video De colaboración Que has En toda tu vida ¿No? O has colaborado Con más gente ¿Has colaborado Con más gente? Sí Vamos A matar A ver Uf 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 No Aún estoy grabando Hasta que llegamos A los 15 minutos Y son 14 Se queda Aún Unos cuantos segundos Si ya Te puedo ir despidiendo Sí Llevo 14 minutos Grabando Queda medio segundo Para poder Irnos O sea Ve despidiéndote Porque si no No A 15 A 15 Porque Ahora a 15 En mi Canal Venga Adiós gente